y y pero que están verdes cambios por aquí las hojas de la rampa y todo pero que van a estar seguimos con los trabajos de emergencia rescate de bonsai amab yes corillo esto es rápido un update sobre los árboles y primero que nada gracias a todos por el apoyo los comentarios de apoyo que he mandado en el video que subí cuando llegué que están los árboles aquí en malas condiciones pero gracias a Dios ayer estuve todo desde las 8 de la mañana hasta como las 5 de la tarde podando podé alrededor de 18 árboles los chojines y yo creo que todos van a estar bien el único que decidí perdí fue el mangle pequeño que me da una lástima porque era de mis favoritos pero creo que todos los demás van a estar bien así que estamos en positivo que ya en 2 o 3 semanas empieza a haber brote y por ahí para abajo pero más o menos de los trabajos que hice mangle las gemelinas las prednas tuve que podar el ormo predna el brasilian el campeche tenía la otra niña chiquita el bosque el bosque de cifres calvo me preocupa pero vamos a ver yo espero que estén bien yo creo que van a estar todos bien así que le vamos a dar un par de semanas a ver si empezamos a ver brote y si una vez empiezo a ver brote después de 2 semanas o 3 abonar los full por ahí para abajo y seguir por ahí para abajo mañana o domingo quizás haga un video de alguno de ellos a lo mejor estilizar esa niña que está soplada por el viento alambrarla y no sé si coja algún otro árbol para grabar un video pero nada un update espero que se encuentren bien estamos en victoria estamos bien y yo tengo bastante confianza y bastante fe de que todos van a estar bien así que gracias a todos por el apoyo como siempre recuerden darle subscribe a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos y nos vemos ya mañana voy a hacer otro video para subirlo también en la semana así que siga va becorillo